Estoy pensando en ti al amanecer Cuando el sol va llegando Estoy pensando en ti al atardecer Cuando el sol ya se va Estoy pensando en ti al atardecer Cuando el sol ya se va Estoy pensando en ti al atardecer Cuando el sol ya se va Estoy pensando en ti al atardecer Estoy pensando en ti al atardecer Estoy pensando en ti al atardecer Cuando el sol ya se va Estoy pensando en ti al atardecer 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 Gracias.